Los delincuentes han hallado una nueva estrategia para cometer delitos en la zona metropolitana de Guadalajara. Se les conoce como montachoques y la policía de Zapopan alerta al respecto. Su modus operandi es ocasionar un choque o fingirlo, para conseguir que usted baje de su auto y entonces despojarlo de sus pertenencias o exigirle el cobro por el supuesto siniestro. Esto es muy común en otros estados e incluso se han registrado casos en la Ciudad de México. Ahora llegó a Jalisco y los llamados montachoques operan especialmente por el anillo periférico. Usan generalmente vehículos tipo sedán y con placas de otras entidades. Así lo explica Juan Manuel Lomeli Delgadillo, suboficial de la comisaría de Zapopan. No son robados, pero no están a nombre de ellos. No están a nombre de ellos, muchas veces traen placas de otros estados. No vamos a, ¿cómo decirlo?, estigmatizar a nadie por lo de las placas, claro que no. Pero nos ha tocado, pues, que no son placas de aquí del estado, para hacer un poquito más difícil la identificación de estos vehículos. Exacto. Nos ha tocado que siempre son vehículos sedán. Ok. Vehículos sedán y siempre van de tres o cuatro. Son modelos modestos, de hecho, que ya incluso traen golpes viejos. Claro. Porque si tú no le alcanzas a pegar, ellos dicen que sí le pegaste. Este golpe es el tuyo. Y ese golpe viejo es el tuyo. Es el que te cobran. Este delito se ha detectado principalmente en la zona del periférico, detalla el suboficial. Se ha dado en periférico, es donde nosotros hemos detectado, pero ya se ha implementado un operativo especial y la verdad lo hemos atacado bastante bien aquí en la zona metropolitana porque se detectó a tiempo. Como les digo, cuando vengo aquí, se hace mucha inteligencia policial en la zona metropolitana de Guadalajara. Se detectan las criminodinámicas y se ataca en base a ello para cuidar a los ciudadanos. Pero, ¿qué hacer ante los montachoques? El suboficial Juan Manuel Omelí explica. Cuando usted vea que ante un incidente vial de este tipo se bajan cuatro personas, se bajan tres, dos o se baje uno, pero con violencia, suba sus ventanillas, ponga sus seguros y llame a la policía al 911. No necesita bajar para arreglar un incidente vial, no se necesita violencia. Si el tipo se da a la fuga, cuando usted ve que usted está llamando a la policía, probablemente ya se salvó de un asalto de este tipo, o los tipos. Si no se va, si nada más está violento porque quiere que le paguen su golpe, bueno, espere a que llegue movilidad, a que lleguen más testigos oculares, es decir, el del seguro y todo eso, y ya cuando lleguen las aseguradoras o la policía, ya usted puede bajar con la seguridad de que ya la violencia no va a recaer sobre usted, no va a sufrir un daño físico, digo, sumado al daño que ya trae su vehículo. Porque de hecho en estos asuntos el que está cometiendo el delito son estos montachoques.